Gritan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar Yellow fucking, maldito chac Mi tola no está en YouTube, pero ven y dale view Que con esta te voy a eliminar y no va a ser de Facebook Smokey, smokey, si no pesa mi dueña No sé lo que dije, pero como que te tripea Por mala palabroso no estoy en lo soberano Es que tu maldita madre se oye vacaano Me estoy comiendo y te vi como yo a tu mujer, le como la nalga Yo ando con Dios por delante y el diablo de Walden Varda Mi letra como Kevin Durant, me vine a quedar Yo sigo pegado, me sigo buscando y le sigo dando a tu mamá El tiempo que duré andando a pie fue un abuso Y ahora tengo un par de garros que no uso Dios bendijo a mami cuando me puso en su vientre Mi nombre es el mejor y mi apellido para siempre Atención a la nueva escuela y a lo que se cree un pionero Yo tengo más suagas, más fanático y dinero Los tigres son míos, pero yo soy de los cueros Estoy matando en Instagram y me veo mal lindo en cuero Sígueme, arroba el poeta callejero Si tu quieres buscame, yo vivo en el mundo entero Filme, a mi no existen dedos que me tilden Y quienes me conocen te dirán que sigo humilde Estame esperando pa' dámela y ya me la estoy dando Estaba loco por ponérmela y ya me la estoy poniendo Pregúntele a mi agente cuánto el negro está gastando Y pregúnte en todos los party cuánta gente está metiendo Yo soy el que no imita, panita Al que grito resucita pa' matarte en una pita Rap visto, rap, duermo, rap cago Pero en lo que es rap se pega el rap no paga lo que pago Sigo cool, sonando cool La única diferencia son los muertos en mi baúl Muchos están hablando que están rompiendo Pero no se están buscando lo que están consumiendo Wey, llegó la party Viriaga en cuclilla Van dos años y ya tengo tres soberanos en la cotilla Yo lo dejo inválido con dos plomazos en la rodilla El soberano es para Y se paran de la silla Patueto indio, tengo tola y su lanza no me alcanza Man indio, se respeta, deje su falsa alabanza Mientras ustedes huelen, soy otra fragancia Soy de ustedes, pero mantengan su distancia Sin demás, anhiel el tema, porque me llamo el autor El rey, ponte a hacer películas, maldito actor La palo pero sin demás Un trago al piso pa' que beban los difuntos de este tema Llego el chulo Manuel El que tiene el flow Compas del enemigo aquí El capelro El señor soberano El paquiro De esta vaina aquí nada más señor Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver La tierra se va a defender de tus pies Por el regreso al rap del papi chulo Manuel Tu cuco, por el que tú tienes pesadillas Tú supiste, tú eres una mierda sin vacinillas Una porquería, huérfano de comida Las letras te abandonaron porque ahora son mías Capelro, envuélvelo Y que la patada como en Taiwán Pa' que esté claro, por mi es que tú ganas dinero Y donde tú no entras, entra el cantante de los raperos Capelro, envuélvelo Y que la patada como en Taiwán Soy una bomba humana De SPM Y a cualquiera se la pongo pa' que me respeto Por mi madre, por mi padre, por mi perro y por mi abuelo Que si te pasa de fresco el peco, eso te lo cuelo Puñales mil pistolas, tal palo de donatelo Y tenemos dinero hasta pa' hacer una casa al lado del cielo Eso era lo que tú esperabas Que como tú a tu artista comenzara a hablar un pa' que te babas El hombre de la mil virtudes, el que faltaba El loco que le ha callado la boca Tú el que no confiaba Me llamaron desde el más allá, hacia el más acá En la vida todo cansa, te pones a pensar Mientras todo habla de cuartos, de mujeres y de matar Yo prefiero hacer reír a la gente Ja, 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 ja